Pandilla, buenos días, somos hermanos Villalobos, sonidos de La Presa, invitamos para un baile sin violencia, baile a lo que vamos a bailar y a gozar y oír la buena música, hoy nos invitamos a la peneza sonidera de la colonia de La Presa, todo el mundo invitado, los hermanos Villalobos, Super Lobo.